Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas en el transcurso de esta noche. En minutos más vamos a estar conversando con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, quien ejerce la defensa del senador Filizola por el caso Helicópteros. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto iniciar esta nueva edición de Plano Judicial, un miércoles sin sesión plenaria de la Corte, pero con mucha información en el ámbito del Poder Judicial que vamos a desarrollar, por supuesto, en el transcurso de esta noche. Así es, Lucas, y ya arrancamos con este primer tema que tiene que ver con la causa conocida como helicópteros, la supuesta compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional, cuando se encontraba al frente el actual senador Rafael Filizola. Estamos hablando de un supuesto perjuicio de casi 50 mil millones de guaraníes, Lucas. Exactamente, Noelia, un caso bastante antiguo, probablemente muchos no lo recuerden. Los hechos se dieron ya entre el 2010-2012, más o menos, nos estaban comentando inclusive también algunos antecedentes de este caso que estuvo trabado mucho tiempo en la Corte Suprema de Justicia, y de hecho ahora hay novedades porque ya se ha destrabado en cierta manera esto a instancias del Poder Judicial, y hoy el propio senador Rafael Filizola, que está acusado por su cuesta lesión de confianza, solicitó a sus colegas su desafuero, algo que efectivamente ha tenido una respuesta positiva, y bueno, ya va a poder avanzar nuevamente esta causa, Noelia. Así es, Lucas, y ya le doy la bienvenida al doctor Guillermo Duarte Cacabelos. Buenas noches, doctor. Gracias por atendernos también. Sabemos que estás fuera del país, así que gracias. Buenas noches, Noe, buenas noches, Lucas. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Doctor, ¿cómo ves lo que justamente se daba en horas de la tarde? Se pidió, incluso se aprobó el desafuero del senador, el mismo había solicitado, bueno, se vuelve a retomar esta causa, doctor. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en realidad nosotros entendemos que es un trámite procesal hasta innecesario, porque esta causa ya se extinguió por disposición de la propia Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán que este proceso tenía también involucrado a los españoles Álvaro Lazo y Casado, y respecto a ellos ya se anuló, o sea, la misma acusación en la que estaban todos ya fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este es un desafuero para simplemente venir a extinguir la acción penal respecto al senador Rafael Filizola. O sea, doctor, en este caso, entonces, por el plazo del tiempo, lo que corresponde es la extinción. ¿No hubo algún recurso, digamos, que en cierta manera impida lo que es el cómputo del plazo, de la duración del proceso, básicamente? No, no tiene que ver con la extinción por ese motivo, Lucas. Es la extinción porque se anuló la acusación. La acusación es nula porque no hubo indagatoria, hubo variación práctica, y entonces esos elementos hicieron que la Corte anule la acusación y por cómo no se puede retrotraer el proceso, la consecuencia es la extinción. Ah, claro. O sea, directamente ya aquí, por lo que ha resuelto la Corte, doctor, la acusación cae por sí misma por no cumplir, digamos, con esos preceptos que establece la ley y, por ende, no hay otro camino que el de la extinción y, por ende, el sobreseguimiento definitivo. ¿Es así eso, doctor? Así mismo. Se viola el artículo 350 con esta acusación porque no hubo indagatoria previa y, en consecuencia, no se puede formular acusación. Hubo variaciones en las imputaciones del Ministerio Público, fueron tanteando, como se dice, diferentes hipótesis y eso generó de que no haya indagatoria y, bueno, la consecuencia es la anulidad de la acusación que ya fue declarada por la Corte Suprema de Justicia. Doctor, entonces, ¿es un paso, digamos, el trámite en sí es normal lo que hizo la Fiscalía de volver a reiterar este pedido de desafuero? Obviamente, el propio senador solicita que esto se incluya en el orden del día, se aprueba y luego ya va al juzgado de la doctora Clara Ruiz Díaz. Bueno, en realidad, la Fiscalía no solicitó. La que envió este pedido de desafuero fue Clara Ruiz Díaz. Ella entendió que necesitaba sí o sí el desafuero del senador Finisola para poder hacer la audiencia preliminar, donde nosotros vamos a plantear que se declare la anulidad de la acusación que ya fue declarada y el sobrecimiento de Finisola. O sea, es de mero trámite ya básicamente lo que se tiene que resolver, doctor. Y queremos recordar un poco también lo que son los antecedentes. O sea, ¿cómo había iniciado toda esta causa? Lo había escuchado alguna vez al senador mencionar que fue una cuestión política. Bueno, como decía Noele, también se habló de un supuesto perjudicio patrimonial. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo inició todo este proceso, doctor? Bueno, esta es una de las causas que se inició en su momento por la denuncia que habían hecho los senadores colorados en contra del exministro en plena campaña política. O sea, esta era una denuncia que fue firmada. Incluso recuerdo que el entonces senador Enrique Baqueta, firmante de la denuncia, reconoció luego públicamente que fue una denuncia política de que ellos no tenían realmente sostén para afirmar lo que afirmaron y que se hizo políticamente, ¿verdad? Y bueno, este proceso terminó como iba a terminar nomás luego con los tanteos del Ministerio Público que se prestó en su momento para procesar a los adversarios políticos del momento el poder de turno y sirvió para generar la apariencia de causas de corrupción, ¿verdad? Que hoy se va a terminar por declarar que ya no existe. Doctor, prácticamente ya desde ese entonces, porque de hace años ya también que es esta causa, como que se empezaba a utilizar también al Ministerio Público con cuestiones netamente políticas. Claro, estas fueron las primeras causas que tuvieron el famoso law firm, ¿verdad? De la instrumentación de la justicia como arma de ataque político, ¿verdad? Doctor, entonces, independientemente de lo que es la cuestión jurídica, doctor, ¿fácticamente ustedes refieren, inclusive con estos antecedentes que ya nos acabas de comentar, que ni siquiera hubo un perjudicio patrimonial en la compra de estas aeronaves? Así mismo. O sea, nosotros sostenemos de que finalmente los pagos finales de estas aeronaves fueron realizados por otros administradores, no por Rafael Filizola, sino que fue realizado por Carlos Filizola e incluso por otro ministro del Interior, que posterior a Carlos Filizola intervino, con el visto bueno del hoy ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín. Porque el doctor Jorge Bogarín fue el que dictaminó que esto había que pagar. Ahora, doctor, ya una vez que se dictamine, digamos, el sobreseguimiento definitivo por la extinción de la acción, ¿ustedes van a estar aún en plazo o tienen pensado plantear o presentar una suerte de denuncia por denuncia falsa contra las personas que denunciaron este hecho? ¿O cómo quedaría, digamos, todo esto una vez que concluya este proceso? Bueno, yo todavía no conversé con el senador Filizola de cuáles serían las consecuencias ulteriores a lo que ocurra. Y hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Porque también el plazo de prescripción, desde mi punto de vista, corre eventualmente desde que se hizo la denuncia. Esta denuncia se hizo en el año 2008 o 2000, sí creo que de esa época data. Entonces, estaría prescripta la posibilidad de hacer una denuncia. Pero bueno, vamos a analizar nosotros eso con posterioridad a este acto que se tiene que realizar ahora con este desafuero, esperemos en este mes de diciembre. Doctor, y hablando un poco de lo que tiene que ver ahora este caso conocido como caso de helicópteros, pero en el caso comisarías, ¿cómo está esa causa, doctor? Bueno, y en el caso comisarías, la jueza penal de garantías número 2 declaró la prescripción del hecho. La Cámara de Apelaciones revocó la prescripción solo respecto a Rafael Filizola y nosotros, en consecuencia, fuimos ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario de casación que está en estudio ante la sala penal. O sea, actualmente, entonces, esto está ante la Corte Suprema de Justicia, pero que llama también la atención con relación a lo que tiene que ver solamente del senador. Sí, solamente, o sea, en la Corte Suprema de Justicia ya están todos, solamente lo que es respecto al senador Rafael Filizola, los otros están todos con sobrevivimiento definitivo declarado por prescripción. Gracias, doctor, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. A las órdenes, cuando gusten. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos, abogado del senador Rafael Filizola. Así que, bueno, ahora se tiene que fijar la fecha de la audiencia preliminar ante la jueza Clara Lujirías y ahí finalmente, entonces, lo que se va a plantear y darle el sobreseguimiento definitivo. Bueno, esto según de acuerdo a lo que nos estaba diciendo también el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, Lucas. Asimismo, Noelia, ya por decisión de la Corte corresponde, explicaba el doctor Guillermo Duarte, hacer lugar a lo que va a ser el planteamiento de un incidente porque ya la acusación de por sí es nula. Explicaba que aquí hubo variación de hechos por un lado y por otro lado falta de indagatoria previa. Cuestiones que son evidentemente muy importantes dentro de lo que es el proceso penal en sí y que en este caso no se cumplió adecuadamente lo que conlleva, lógicamente, esto a una extinción de la acción, una eventual nulidad de la acusación que va a tener que ser, por supuesto, declarada por el juzgado en caso de que prospere, lógicamente, las pretensiones de la defensa, pero con una resolución de la Corte Acuestas prácticamente pareciera ser que no hay otra salida, Noelia. Y por otro lado, todavía queda un proceso pendiente que es el caso conocido como el de las comisarías en el cual se habla también de un importante perjuicio patrimonial de más de mil millones de guaraníes. Dicho caso, que se declaró la prescripción, luego se dejó sin efecto respecto al actual senador y bueno, ahora la Corte todavía tiene que resolver un recurso que ha planteado la defensa. Así es, así que bueno, con relación a lo que tiene que ver a las causas del actual senador Rafael Filizola. Cambiamos de tema, hablemos también del caso de agresión en Kimfisch, porque un tribunal de apelación ratificó nuevamente la prisión preventiva para el joven Elian López Torres, quien tiene un proceso justamente por supuesta lesión grave y también omisión de auxilio. Él quería una medida menos gravosa que la prisión preventiva, pero entiendo que la Cámara indica en su resolución, Lucas, de que todavía está latente el peligro de fuga y también de la obstrucción a la investigación. Exactamente, es parte del fundamento de la Cámara de Apelación que dice que el juez Rolando Duarte ha fundamentado correctamente su resolución en cuanto a esas circunstancias que menciona el artículo 242 del Código Procesal Penal para el dictamiento de una medida como lo es la prisión preventiva. Por lo tanto, este joven va a seguir privado de su libertad. Lógicamente, la defensa eventualmente va a poder plantear también algún pedido de revisión de medidas ante el juzgado que ahora la jueza que va a analizar o analizaría en caso de que se plantee eso es la doctora Diana Carvalho porque vale la pena recordar que el juez Rolando Duarte había dictado esta medida estando como juez de atención permanente. Un caso, hasta si se quiere, ya que tomó mucha relevancia en estos días, no había por la naturaleza. Una joven de nada más y nada menos que 20 años perdió un ojo, el ojo derecho, a raíz de recibir una agresión con esta copa de vidrio que se dio en medio de una riña y ahora también un joven, bastante joven, por cierto, este procesado, que tuvo que ser involucrado en un proceso penal y ahora incluso privado de su libertad. Pero por ahora, entonces, por decisión de la propia Cámara de Apelaciones, él va a seguir con prisión preventiva. Así es, Lucas. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Seguimos informando aquí en Plano Judicial. ¡Suscríbete al canal! Seguimos informando aquí en Plano Judicial por Megatv. Tenemos que hablar también del juicio oral y público para el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y también otros acusados por el presunto desvío de un poco más de 5 mil millones de guaraníes. Esto que tiene que ver con los fondos del COVID del año ya 2020. Esta mañana, continuó este juicio oral y público, Lucas. Asimismo, Noelia, un juicio que inició ya hace bastante tiempo, meses inclusive, podemos decir, y que actualmente se encuentra en la etapa de producción de pruebas periciales. Ya con la declaración inclusive de los peritos que realizaron estos trabajos, puntualmente el arquitecto Mateo Nakayama, que prestó su declaración hoy ante el tribunal, explicando lo que tiene que ver con este trabajo que él realizó, este informe, en torno a varias obras que fueron construidas, realizadas durante la gestión del ex número 2 de la animación allí en la gobernación del departamento central. Y lo que se mencionó en parte, esta explicación, lo que dijo el arquitecto Mateo Nakayama, Noelia, tiene que ver con justamente estas obras que él mencionaba, si están las obras y que en algunos casos poseen ciertas deficiencias. Esto a criterio de la defensa hace en parte que la acusación pierda peso en torno a lo que es la lesión de confianza, porque recordemos que en su momento se había hablado inclusive de que eran obras fantasmas, es decir, que se habían pagado por obras que en algunos casos ya estaban y que en otros casos ni siquiera había rastros de las mismas novenas. Habló el fiscal Francisco Cabrera, vamos a compartir a continuación sus declaraciones. Esta pericia que se produjo en el día de la fecha versó únicamente sobre lo que el perito, el arquitecto tasador, pudo ir al lugar de las obras y verificar. En ese sentido, él mismo señaló, hizo una aclaración sobre la existencia que él pudo cotejar y las deficiencias o irregularidades también que verificó. Claramente, esto no es la totalidad del juicio que venimos llevando acá ahora. Nosotros tenemos una hipótesis que versa mucho más allá de la existencia o no de las obras. También hay que considerar el momento de realización de las mismas, con qué plata se ejecutaron y si dignamente cumplió con el fin que estaba propuesto con esta ley de mitigación y reactivación económica del juicio. Entonces, quitar una conclusión de una valoración de un solo elemento de prueba sin considerar armónicamente el total de las pruebas existentes y las que aún faltan producir sería contar a la verdad. O sea, que esté en las obras, doctor, no implica que no haya perjudicio patrimonial. Exactamente. La existencia o no de las obras es una condición que se tuvo que verificar, ¿verdad? De hecho, que las documentales que venimos produciendo a lo largo de la oposición también ya detallan circunstancias sobre existencia e irregularidad de las obras, tales como la constatación que hizo la Contraloría en su momento y así también como la Auditoría del Poder Ejecutivo. ¿Con qué continuidad de la situación ahora, doctor? Ahora están citados unos testigos cuyas facturas fueron utilizadas en la primera rendición de cuenta que fue subida al portal y luego continúa con la producción de documentales que hacen a la defensa de los procesados. Doctor, la defensa mencionó que algunos constructores devolvieron, reembolzaron un monto determinado en cuanto a algunas obras. ¿Eso pudo corroborar la fiscalía si es así? La devolución o reparación que se hicieron fueron justamente en el marco del proceso y fueron como condiciones impuestas por el jugado de garantía a los efectos de tener o obtener una salida procesable. Esas son circunstancias que ya están patentes en la causa y de por sí es una situación que corrobora un poco la versión del método público de la irregularidad e inexistencia de estas obras. O sea, además de eso, fuera de eso, no se devolvió el platador. No, según yo tengo entendido, no se devolvió plata salvo lo que se estableció y ha juzgado para la salida procesal. Ahora, la defensa del ex gobernador de Central Hugo Javier González que dice Lucas con relación también a todo esto. Cuestiona y decía justamente el doctor Fausto Portillo que con esta situación, esta declaración y por supuesto el informe pericial del arquitecto Nakayama cae lo que tiene que ver con la lesión de confianza porque al existir las obras no hay un perjudicio patrimonial. Y por otro lado en relación a las deficiencias él decía es correcto pero aquí los constructores han reembolsado el dinero en relación a esas deficiencias. Pero vamos a compartir lo que manifestaba sobre esto el abogado Fausto Portillo defensa de Hugo Javier. Altamente positivo desde el punto de vista en que confirma la teoría de la defensa en cuanto a la existencia de las obras y los valores pagados con relación a la misma y a modo de referencia se desembolsaron 5.105 millones de guaraníes y por otro lado se recibió obras por el mismo valor que es lo que hoy día el perito de la fiscalía el arquitecto Mateo Nakayama vino a inundar al tribunal de sentencia. O sea todas las obras están correcto esas fueron las afirmaciones del perito de la fiscalía. ¿Sobre qué se basa entonces la acusación fiscal si es lesión de confianza? Hasta y con esta afirmación por parte del perito propuesto por la propia fiscalía se desvanece la tesis del caso de Sofrenio por el mismo. El perito mencionó en cierto momento que alguna de las obras contaban con cierta deficiencia ya sea estructural o por la zona en la cual fueron construidas ¿eso en cierta manera podía representar un perjudicio también o no? ¿O eso no se mencionó luego en la acusación? En realidad todas esas deficiencias a que se hizo referencia aunque pudieron eventualmente representar algún daño los tres constructores cuyas obras fueron observadas los mismos se allanaron a esas observaciones y reembolsaron esos montos que representan una diferencia en cuanto a sus obras. Por tanto para nosotros no existe daño patrimonial es más existen constructores cuya diferencia oscilaba los 1.200.000 guaraníes que para la fiscalía no tuvo una conducta o de relevancia penal por eso ellos no están aquí dentro de este proceso. Por eso para nosotros es concluyente la postura de la defensa la postura de la defensa y ahora más aún abonada por el trabajo técnico del perito de la fiscalía en donde dice y confirma la existencia de las obras y si existió alguna diferencia esos tres constructores se hicieron cargo de esa diferencia y procedieron y procedieron al reembolso que tampoco representa un monto muy superior en cuanto al volumen del contrato. Ahí están entonces también las declaraciones del abogado Fausto Portillo cambiamos de tema porque tenemos que hablar también de estos números que presenta el Ministerio Público números que asustan y también preocupan porque en lo que va del año prácticamente ya el Ministerio Público recibió un total de 30.898 denuncias de enero a octubre de este año estas denuncias que tienen que ver por violencia familiar estos datos abiertos de la dirección de transparencia y también acceso a la información del Ministerio Público observan un registro de 30.898 víctimas de violencia familiar entre los meses de enero a octubre del 2024 esta cifra representa que se ha atendido a un promedio de 100 víctimas por día en relación a las 95 víctimas por día registrado ya en el 2023 y 86 casos por día en el 2022 es decir esto fue aumentando en enero se atendieron a 3.585 presuntas víctimas en el mes de febrero 3.376 en marzo 3.197 en abril 3.202 en mayo en mayo 2.792 en junio también similar cifra en el mes de julio 2.646 hasta llegar al mes de octubre que estamos hablando de 3.474 víctimas que fueron atendidas entonces en lo que va del año y estos números que estamos compartiendo a través de Mega TV de violencia familiar en números Lucas realmente terrible este tipo de estadísticas pero perosamente es lo que tenemos que informar y por otro lado también tenemos que cambiar de tema para hablar acerca del proceso que afronta el intendente de Puerto Casado Hilario Adorno Mazacote porque el juicio si bien debía de realizarse ya este año finalmente fue fijado para febrero del próximo año 6 de febrero es la convocatoria para el jefe comunal acusado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio decía el juicio ya había sido fijado para este año pero se había presentado una recusación que luego fue rechazada pero que de igual forma impidió que pueda iniciar esta audiencia oral y pública en este caso se le atribuye a Hilario Adorno haber utilizado 50 millones de guaraníes de la municipalidad de Asunción fondo que supuestamente era un adelanto de su propio salario para el pago parcial de una camioneta a cero kilómetro que pagó y retiró posteriormente a título personal así que reiteramos 6 de febrero la convocatoria para este juicio oral y con esto nosotros nos despedimos nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV buenas noches Lucas buenas noches no dale a hacer hasta mañana hasta mañana